Más de 50 chicas se han dado la tarea de venir a probar suerte en el club femenino Olimpia por la categoría juvenil sub-17. Veamos esta nota. Más de 50 chicas llegaron a las instalaciones de la Bia Olímpica a pedir una oportunidad en las categorías juveniles y mayor de Olimpia Femenino. En el entrenamiento de las olimpistas, la gran sorpresa fue ver a la esposa del jugador Cristian El Chaco Maidana, quien llegó a probar suerte en el equipo melenudo. Belén Freites nos habla de su recorrido en el fútbol y de paso nos comenta cuál es su posición en el terreno de juego. Yo cuando jugaba en Banfield, que era más chiquita, jugaba de defensa central. En Colombia jugué en un equipo que se estaba armando y ya jugaba de cinco. Por su parte, la presidenta de Olimpia Femenino, Ligia Sandoval, nos comenta la alegría que tuvo al ver la gran cantidad de chicas para formar parte del equipo. Así es, se hizo un llamado a las chicas que tuvieron talento para hacer pruebas. Como verán, ya vinieron varias jugadoras y van a ser en grupo. Llegaron bastantes jugadoras. De hecho, tengo entendido que vinieron del interior del país y todas van a pasar a hacer la prueba. Están los entrenadores esperando para hacer la prueba. Mientras, la joven Yadid Argenial nos habla de Sonelo por jugar en Olimpia. Claro, porque es una posibilidad de que aquí en Honduras es muy difícil tener un equipo grande, porque no hay mucho apoyo para las mujeres. Entonces, creo que Olimpia es una oportunidad muy grande para uno. Olimpia Femenino es un equipo que está creciendo. Sin duda, es un club que piensa en el futuro. Les deseo el mayor de los éxitos, chicas. Este fue mi reportaje para HCH Deportes, Oscar Gutiérrez. Gracias.